Buenos días, uy, tapabocas, perdón Buenos días, cuentas claras amigos de Terno Febrero 18, 2024 11.04 a esta hora, se cobró 5.45 Están los 5 dólares Que dice el señor Cordeiro, José Luis Cordeiro Del transhumanismo Eso es lo que él dice, es una realidad Hay unos botes en el cuerpo Son capaces de regenerar las células Pero son capaces también de dañarlas O sea, son Que la puedes usar para bien o para mal Dependiendo, pues, no quien lo use Pero como hay personas que no han muerto Y no conocen lo que es después de esa etapa Después de ese tiempo que uno vive Llega la vejez y después Solo que a cualquiera le incomoda, ¿no? Es pensar Pensar que la juventud pasó Y como yo veo mi juventud La que yo viví Bueno De eso vivo yo, creo, ¿no? O sea, yo vivo de mi recuerdo Porque es lo que Hicieron con mi juventud No, una juventud Pobre, pero Rica, en alegría En situaciones Imagínense, este Que Yo reconozco que Valió bastante para ese tiempo Porque Reconozco que Que la pobreza Es de muchos, pues, ¿no? Imagínense, eso no hubiera podido reconocer Si fuera rico Digo yo, ¿no? Porque al rico Le conviene que el pobre Siga Siga siendo pobre ¿No? Y lo mantiene con un sueldo Pues Que no alcanza, ¿no? Y tiene que trabajar en dos sitios A la vez En un solo día A veces son Como en mi caso Que me tocó Trabajar en En un lugar Doce horas Y en otro lugar Ocho horas Y era bien sacrificado Era, bueno Pues Por sacar adelante Lo que Ya se había Hecho, ¿no? Un compromiso Sin Sin Meditar Las consecuencias, ¿no? Sin tener una profesión Sin Bueno, pero Se salió adelante A Dios gracias Con la colaboración De nuestro señor Que nos Que me enseñó Que las cosas Que Que debía pasar Tenían que ser así Pues, ¿no? Porque Había, pues Un plan trazado Y Ya no sabía, pues, ¿no? ¿Quién iba a poder Pensar en mi tiempo De joven Que esto era todo Un drama? Pues que Que no Que Y cómo iba a descubrir Esto Yo no Nunca iba a pensar Yo que Podía descubrir esto Al pasar de los años ¿No? Y como Dios dijo Pues Todo debe cumplirse Y como, bueno Esto sucedió Y Dios me fue dando Cuenta De lo De cómo he vivido De joven Porque siempre han querido Mi muerte Y han estado Haciendo experimentos Conmigo Sensaciones que yo tuve De joven De joven Y Este Y que han podido alterar Mi Mi realidad En realidad es eso, ¿no? Mi realidad Porque Eso de De que Sepan Que Que puede Que miras Que ves Pero Es algo, miren Era Pues Era La edad De Luis Arturo Como De cuatro O cinco años ¿Ya? Sí A esa edad Pues A esa edad Lo llevaba yo Al jardín ¿Ya? Y este Y él me decía Con la edad Que tenía Pues Mira Mira Si viene el bus No No viene No Con tu ojo Con tu ojo Biónico Algo Sí Así me dijo Con tu ojo Biónico Que si podía Ver Yo Si viene el bus O sea Uno lo puede ver Divisar de allá Pues Pero Más allá Uno no puede ver Bueno Pero él se refería a eso Pues Pero yo no entendía Esas cosas Fue Dios Hablando conmigo En todo ese tiempo De Reconocer Que Hay algo más De lo que yo no sé Y eso lo decía Luis Arturo Nos fuimos A la escuela Pues Y yo Yo Este Muy intrépido En ese tiempo Tenía Llevaba la bicicleta Del correo Sí Y bueno Yo lo estoy viendo Ya Y Me agarré De atrás De la parte De De Trasera Del bus Lo cogí Y el bus Me llevó sin esfuerzo Porque era su vida Todo eso era su vida Y pedalear su vida Y pedalear su vida Con el niño Ahí Era un poco Cansado Entonces me agarré Del bus Y el bus Me llevaba Y Luis Arturo Primero empezó a llorar Y después empezó a reír Y son recuerdos Pues Son recuerdos Que uno lleva Y llegamos a la escuela Y con risas Y todo Y llegamos pues Al jardín Y ya lo dejé ahí Después pasaron dos años Yo lo inscribí En una En un instituto Superior Que está frente A la casa O sea Esta es la avenida Venezuela Al frente Es El CIMA El CIMA Es una urbanización Que está frente A Ciudad del Pescador Y al frente Había un instituto Superior Tecnológico Y yo lo inscribí Con Creo que Con Ocho años Nueve años Lo inscribí Para que estudie Computación Y él estudiaba Computación De temprano Y Y pues Recuerdos quedan ¿Sabes no? De las cosas Que he vivido Pero